¿Qué tal amigos de Déferi? ¿Cómo están ustedes? No puedo dejar pasar el tema de la politización del fútbol, porque además de que está prohibido por reglamento y que la federación tendría que hacer algo, me parece de muy mal gusto que personajes como el señor Curi Grajales, que es el propietario del Veracruz y que ya se le comprobó plenamente que llevó a los jugadores del Veracruz a hacer su campaña política para un puesto de gobierno en Orizaba, pues ahora sigue haciendo lo mismo. Es el mismo que le pegó al señor Codesal en un palco, o sea, es un tipo realmente agresivo, es un tipo agreste, rupestre, es un tipo sin educación, es un tipo sin clase, pero eso le hace mucho daño al fútbol. Ahora resulta que el señor Curi Grajales amenaza, y así lo dijo textualmente, de que si el PRI no gana en el estado de Veracruz la gobernatura, se lleva al Veracruz del estado a otro lado. Es decir, en los momentos, en los días previos, horas previas a que se haga la votación, el señor Curi trata de sacar ventaja de lo que sea a favor de su partido político, y eso está prohibido. De hecho, usted recuerda si algún jugador saca algún mensaje religioso o político abajo de su uniforme, en su playera, etcétera, pues se le sanciona, se le castiga. Y también debe estar precisamente pasando lo mismo con los directivos, pero el señor Curi Grajales, pues como se cree omnipotente, simplemente porque es un gobernante, hace y deshace de esta manera. No es solamente de mal gusto, es, insisto, antireglamentario, pero me parece que mientras el señor Curi Grajales siga, pues inmune, impune, si no nadie le dice nada, si no le va a pasar nada, si no le pica ningún reglamento, pues él va a seguir por esas mismas. Entonces, yo le preguntaría a Decio de María, le preguntaría al señor Bonilla, bueno, señores, ¿y esto de qué se trata? O sea, ¿por qué los directivos tienen forma y permiso de hacer lo que se les dé la gana? ¿A un rasdequeo por qué? ¿Están jugando con la afición, la están amenazando? ¿Me llevo al equipo si no votas por el PRI para gobierno? Digo, ¿saben qué? Por mí, en verdad, que el señor Curi Grajales agarra el Veracruz, lo haga rollito y lo guarde donde le quepa. No se vale que el fútbol sea tratado de esa manera y que la gente se aproveche de las historias y los equipos y del buen ánimo de la gente hacia un equipo para llegar a estos límites intolerantes totalmente. Insisto, si Decio de María y el Cebu Bonilla no hacen nada, pues el señor Curi Grajales va a seguir siendo lo que es, un tipo de quinta.